hola amigos qué tal mi nombre es software 16 y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo de mi canal tenía tiempo de no haber subido vídeos de pokemon go de hecho este va a ser el segundo porque el primer vídeo que curiosamente subir me quisieron asaltar y fue una experiencia un poco agridulce ahorita me río pero en ese momento fue fue algo algo curioso si no lo has visto puedes checar mis vídeos pasados ahí lo tienen pueden echarle un vistazo si quieren pero bueno vamos al punto alrededor de un mes más o menos empecé a jugar y bueno me quedé me quedé impresionado porque desde que salió en el 2016 quise descargar descargar este juego pero como no tenía un celular decente o no sé cómo llamarle con buena buena capacidad este no pude y hace poco un amigo me mencionó que lo descargara y bueno lo descargué para matar el tiempo libre y como yo camino mucho pues quise entretenerme haciendo algo no quiero por la calle sólo que no se recomienda jugar en las noches lo digo por experiencia amigos pero bueno vamos al punto descubrí un truco que a lo mejor muchos no saben porque son nuevos como yo no no han jugado mucho y bueno solo se dejan llevar y atrapan y atrapan pokémones en este caso específicamente ibis es lo que yo más atrapado pero siempre me tocaba flareon o yo el tío al momento evolucionarlo y llegué a desesperarme no pero descubrí un truco y vamos a aprobarlo el truco es voy a bajar un poco el truco es ponerle nombre a los ivi una vez juntado los 25 caramelos puedes ponerle nombre a los ivi ojo con esto agarre buenos caramelos en este el día de hoy porque fui al parque fundidora se recomienda jugar ahí ya que ahí sube ese nivel muy rápidamente parte fundidora lo que es nuestro plaza paseo santa lucia si quieres a tu parte a buenos amigos hay ahí hay demasiada banda jugando hoy nos nos topamos a muchos bueno les voy a decir los nombres el nombre de la evolución y el nombre que tienes que ponerle de apodo vamos para que evolucione en un flareon tienes que llamarlo piro p y r o para evolucionarlo en un vaporeon tienes que llamarlo sparky s p a r k y para evolucionarlo en un vaporeon tienes que llamarlo rainer r a i n e r si se deletreare si se deletrear mi mente es superior a la de los demás y ojo aquí yo quiero un espeon para que evolucione espeon tengo que llamarlo sakura s a k u r a así es como la el personaje de naruto sakura la frentona yo te conozco también quiero a un umbreon para que evolucione a un brion tienes que llamarlo tamao t a m a o para evolucionarlo a un leafeon tienes que llamarlo línea l i n n e a y por último para evolucionarlo angulación tienes que llamarlo rea r e a y bueno vamos al momento de la evolución empezaré con el espeon solo quiero saber cuál es el que tiene más puntos de combate es éste vamos a ver si funciona vamos a ver quiero que evolucione a espeon vamos a ponerle sakura 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 ahí está y vemos cómo en el signo de interrogación que estaba antes ya no aparece y aparece la silueta de espeon vamos a hacer que evolucione y ya está ojo tenemos a espeon vamos vamos aquí se acaba los el estrés de que siempre te salga un flareon y ojo aquí que sube a 2386 es muy buena muy buena muy buena vamos al siguiente quiero un hombre 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 o no sé cómo cómo llamarle o cómo se pronuncia más bien bueno aquí bueno aquí estamos por llamarlo tamao ya que quiero que evolucione a un hombre vamos a ver y ahí está la silueta ven cómo cambia vamos a evolucionarlo vamos a ver ahí está amigos 100 por ciento funciona así que ya saben ya saben aquí está el truco fácil y sencillo no van a batallar y nos vemos en el siguiente vídeo amigos si les gustó suscríbanse y denle like no olviden compartir para que llegue a más personas este vídeo hasta la próxima y y y y y y y y y ¡Gracias!